Buena, buena, buena queridos taberneros, bienvenidos al canal JasonGamer una vez más y hoy les traigo druida celestial taberneros que anda ahí arriba en leyenda la verdad que es un mazo fuerte, lástima que el demon hunter, el cazador agro el cazador agro, el demon hunter agro nos liquida siempre, no gané ninguna partida siempre estamos ahí de tratar de rampear, siempre nos falta algo así que este mazo lamentablemente mientras haya mucho cazador demonio no sirve pero me cansé de farmear cazador misión, si hay mucho cazador misión que lo hay porque son los dos mazos que más se juegan, este mazo le gané siempre me cansé de ganarle a cazador misión, muchachos, bueno, que lleva? estimular, escamas, carpintera, guía de la luna, crecimiento tigre de maná liberado, que tal kit esencial, porque? porque 4 de maná muchachos esto el próximo turno ataca y nos da un cristal de maná por ese turno así que es como un rampeo y además es un 3-5, es un 4 en mesa que con sigilo no le pueden hacer nada, así que nos aseguramos rampear un arcanista siempre útil para limpiar las mesitas, sobre todo de los agro de los pala, de todo eso que ponen muchos esbirros guf no puede faltar, nutrir, bueno, ley de anacondra escama de onixia, las alineaciones, crecimiento milagroso draco primordial, que es mi container, 8 de maná, 2 de daño a todos los demás esbirros, provocación ideal contra agro, además es dragón nos ayuda a completar la misión de kazakus así que esto es muy bueno, kazakusan alex traza también es muy buena porque generalmente lo usamos para sanarnos porque estamos ahí contra el agro medio pidiendo permiso entonces esto nos permita sanarnos 8 y seguir la partida a la grande maligos para robar cuando tengamos pocas cartas en la mano y sobre todo cuando estemos ya con alineación y con bastantes cristales de maná poder jugar, imagínense, todos los hechizos que robamos bueno, jefa de bandorixia y también lleva lo colar, muchachos ¿por qué? porque generalmente quedamos 4, 5, 6, turno 6 ya quedamos con 15 de salud menos y bueno, esto por 5 de maná sale un 8-8 con acometida para traer 2 esbirros así que, importante y además, si tenemos 6 de maná bajamos a lo colar y si llegamos a tener escamas le metemos y ganamos 9 de armadura ganamos y llegamos a combinarla con escamas así que bueno, el vaso a mí siempre me gustó el de Lady Adraconda, está fuerte salvo por el agro pero si no, este vaso rompe todo muchachos, pruébenlo si tienen las cartas, anda muy bien el mulligan, dejemos carpintera para robar guía de luna, crecimiento, tigre contra agro dejemos arcanista y buff ese es el mulligan, muchachos, que busquemos siempre obviamente esto, si sabemos que no es agro, no lo usemos contra cazador, misiones, esto no lo guarden solo con demo hunter y contra los paladines que pongan mesas mecas, magomecas o lo que haya con esbirro así que bueno, vamos a ver la partida muchachos, aguante los pies y dejen su like nada de esto no, amigos, no así no así no claro, ahora sin sobre crecimiento muchachos estos mazos se hacen caricia lleno de cazadores misión bien bueno pasa que esto me puede tirar el hechizo que me hace mucho daño pero algo tengo que hacer hay que saber usar los restos sin rampeo complication bueno, poco tarde amigo increíble increíble todo perfecto sale que raro que no sacó a Drektar después de cuatro partidas que me sacaron a Drektar cuatro veces seguidas todo tipo no le vino es un milagro crecer y vivir y la felicidad y los amigas es un milagro es un milagro 9 de maná puedo sacar esto y prender armadura por un maná te das cuenta no saco a este todo todo perfecto 5 5 está bueno está bueno ese ¿eh? hay que saber usar los restos sufre mortal 18 vidas le pasa a loco esto roba a 3 también si te falta un hechizo de veneno imagínense está bien que gaste todos los hechizos así después no le queda nada yo tendría que poner esto no no hace falta el muro necesito robar cartas para poner más armadura 9, 9, 18 y seteo letal ustedes dicen que gano me saca 16 vidas 5, 6 no no me saca nunca 16 vidas piensa piensa no me saca nunca 19 vidas a casita ahora me la saca ¿no? dale rápido dale rápido me la voy a dejar 3 nunca hasta ahora ¿cuánto jugué? 3 partidas 3 partidas 3 ganadas y ninguna con celestial o sea increíble nunca me salió celeste y cuando me salió ya no me servía jugarla ahí vino increíble muchacho a ver si me puedo meter celestial acá claro pasa que celestial bueno celestial sí con esto con esto va 10 puntos no importa bien que no es un 2-2 no olvidate que te ataque amigo hay que rampear hay que rampear no queda otra a ver llegamos a turno 8 pasa que turno 8 a ver pensé un poquito esto roba 3 cartas rampeo de nuevo con esto y después me voy a alineación tiro esto me salen todos de uno creo que sí creo que es la jugada no puedo seguir esperando acá esto esto también pero eso tengo que activar el gos lento bueno alineación y sale mal y vos el problema que no tenemos la amiga se hace igual sin la amiga esa es la pregunta yo creo que acá la tengo que hacer igual igual tengo esto ojo ojo que tengo esto y si juego esto que dicen no pero lo juego con esto vamos yo creo que sí eh si no juega más la misión listo toma completa la misión ahora dale capión dale capión es que Sula se terminó el partido muchachón que nos pide moneda vamos a ver ¿Qué pasa? Otro más Bueno Turno 3 hago esto Turno 4 con el mana que me da esto Hago uff Las panteritas Kit esencial doraditas Hago uff El frío es más incisivo Que los colmillos Uff, este es el pesado que El pesado que congela ¿Cuál de todos los mazos que subí es? Subí grito de batalla Subí agro Que no es Y congela creo que también Linda la pantera No se le puede hacer nada Ya no están los misiles para de mago Involución ¿Quién puede deletrear Sin hallar? Bueno, esa es buena Esa es muy buena A ver si alguna vez puedo hacer la celestial con esto Porque hasta ahora No se pudo 5 de maná Dijimos Voy con este O voy con este Ahí está Bueno Uh, esto es naturaleza Taberneros también Le metieron naturaleza Y todo lo que naturaleza Garpa gratis El problema es acá 5 o 5 Daniele Van a doler mucho Porque el próximo turno No puedo hacer nada Ni aunque robe la de 7 No puedo hacer nada Qué complicado Vene que es lento este mazo No, ya me dejó En serio Ese es el grito de batalla Entonces que viva yo Me pasan Daniele por todos lados Que el próximo turno 10, 11, 12 vida Y después hago cosas y me muero Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Próximo turno Tengo que hacer esto Si o si Porque esto no me Piensa, Goff Piensa Qué lío, che Por lo menos que tradé uno con eso Estoy complicadísimo Muchas cartas Muchas cartas Cara Loco Creo que voy a hacer esto No me da tiempo Para hacer otra cosa Ah, mirá que sobre este Mirá que garca Uh, esto me salvó Ojo Y si tiro esto No me va a matar Y después hago locura Y después qué hago Y robo, robo, robo ¿Hacemos? Lo colar Se la lleva puesto Bueno, podría haber tradeado otro Qué mambo Qué mambo Qué nabo Qué nabo Esto tiene agometida Papá Podría haber tradeado otro Nadie puede enfrentarse A lo serio De la semilla Más pequeña Espectacular Se te vino la noche Amigo Qué robocarta acá Lleno el tablero Que ya no tengo Vamos con otro La soga se quema De nuevo No, vamos con este Dormí, dormí Dormí, dormí Igual se gana Bueno, con misplay Muchachos Así ustedes Tienen que aprender De las misplay No hacer lo mismo Eso es muy bueno Por eso es bueno mirar Porque uno dice Ah, ahí se equivocó Eso no lo tengo que hacer Bueno Yo estoy acá Aprendiendo con ustedes No, a ver Seis partidas jugadas Cinco ganadas Me ganó un Shaman No, me ganó un Demon Hunter agro Que si no salís bien Ahí Así me lo hago Bueno Qué tremendo Esto muchacho De la semilla Más pequeña Por las dudas Le tiramos otra Si te iluso la maná Por las dudas Tremendo 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 Tremendo